La protesta callejera de este lunes en Río de Janeiro comenzó con consignas pacíficas como en otras ciudades de Brasil y reunió unas 100.000 personas con una amplia gama de demandas. Estoy protestando en contra de los abusos que sufre Brasil desde que fue descubierto en este mundo. Pero luego de la concentración principal en el centro, un grupo de manifestantes se dirigió a la Asamblea Legislativa de Río, donde comenzaron los desmanes. Hubo autos incendiados y destrozados, sedes bancarias vandalizadas y comercios saqueados, como constató BBC Mundo en una recorrida por la zona. La policía militar, que fue acusada de un uso excesivo de la fuerza en protestas anteriores, esta vez parecía brillar por su ausencia. Los manifestantes intentaron incendiar e invadir el predio de la Asamblea, donde algunas decenas de policías se habían encerrado. Los efectivos llegaron a disparar armas de fuego hacia arriba para mantener a los manifestantes alejados. Finalmente llegó el batallón de choque de la policía, que usó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Al menos una veintena de policías y nueve civiles resultaron heridos. Hasta la madrugada del martes se reportaba una decena de detenidos. Gerardo Lizardi, Río de Janeiro, BBC Mundo. ¡Gracias!